Vamos a ir a cenar, es una bocatería muy famosa aquí debajo, una bocatería valdepasilla El brazo de mi hermana al lado del bocata, super bocata, o sea... Bueno gente, vamos camino de Badajoz y hemos parado aquí en el Burger King de Zafra a comer Mirad esto, hemos pedido dos crispy chicken, vienen con unas patatas, dos Whopper, viene con dos patatas Por cada Whopper tenemos una de agua y con las dos crispy chicken tenemos aquí las fantas y unos nuggets de 6 Realmente la comida estaba buena, la típica comida rural, tampoco es muy allá, te sirve para llenarte porque es barata Ahora vamos por el postre, te he pedido una sandie, vamos así, te viene con la típica cucharita Pues ya con el depósito lleno nos disponemos a volver a la carretera Ya estamos aquí en Badajoz, ahora nos dirigimos al piso Vamos a ir a comprar lo básico para la resistencia, como puede ser agua Con esto amigos míos podremos vivir como un mes Hace tanto calor que hasta las palomas se derriten, o sea, a ver si veis esa de ahí de la antena Está medio derretiada pobre, son las 5 y media de la tarde La paloma se ha derretido y nosotros nos vamos a comprar Ya veréis No hemos podido grabar nada dentro del corte inglés, pero ya lo he comprado justo Ahora de mi entrada vamos a ir al sábado, que es más divertido Miren esto Como tiene luces, la cinta mecánica En los extremos tiene luces rojas para que no pases cuando vienes por aquí Y verde para indicarte que son las que tienes que entrar Llevamos como dos horas en el paro dando vueltas En el sitio venimos para que mi hermana comprase ropa Pero al final he acabado yo comprando más ropa que ella Y ahora vamos a entrar en una tienda que se llama High School Para los que no conozcan el Tiger El Tiger básicamente es una tienda donde hay de todo O sea, todas las tonterías, todas las chuminadas que te puedas imaginar Seguramente estén en el Tiger Y encima estarán baratas, o sea, de un rollo 1 o 2 euros Lo más caro que he llegado a ver en el Tiger no supera los 15 euros De hecho, vamos a entrar a ver qué tal Tenemos un niño pervertido pescando patos de goma Se ve raro con esto, o sea, no logro ver la cámara Tengo que mirar así y la veo por aquí O sea, un boli paraguas Aquí lo podéis ver, la imagen ¿Te lo tragaste nomás? Tenemos dedos pulpos Al final hemos comprado en el Tiger comida y vamos ya para el piso Bueno, pues vamos a ir a cenar Todavía hay luz, pero son como las 9 de la noche Es una bocatería muy famosa aquí de Badajoz Se llama bocatería Valdepasilla Aquí hacen unos bocatas de la leche, o sea, son enormes De hecho, lo vais a ver ahora mismo Aquí tenéis la carta Aquí todo el menú Como veis, todos los bocatas con los precios bastante buenos Es famosa esta bocatería por el tamaño de los bocadillos O sea, estamos hablando de que un bocadillo normal son 33 centímetros Y por un euro y medio más tiene 52, o sea, cuidado Vamos a pillar uno de estos El campeón me voy a pedir ¿Qué piso? A ver cuál te voy a pedir Plomo de chuga, pey con queso y... Hola, buenas A mí me vas a poner un campero Un plan super bocadillo Ah, un super campero Exacto ¿Más? ¿Y aquí lo usamos? ¿Normal o super? ¿Normal o normal? Sí Patatas de luz Sí Un poquito ¿Y cuánto tardan las cosas? Sí ¿Vale? Pues muchas gracias Buenas noches El super bocata es tan grande que me lo han tenido que partir en dos cachos Que veis tres bocatas, en realidad son dos Lo que pasa es que el más grande lo han tenido que partir en dos Sé que cuando hacen pedidos a domicilio Lo tienen que partir porque no cabe en la moto el super bocata Ahora vais a ver, vais a contemplar con vuestros ojitos Qué tan grandes son estos bocatas Aquí tenemos el bocata que se ha pedido mi hermana El brazo de mi hermana al lado del bocata Tenemos aquí el super bocata O sea, fijaos el cacho que os da además Este es el campero Tiene de todo Tiene jamón, huevo, patata Tiene lomo Tiene de todo este bocata Este es el de mi hermana Que tiene Tiene lomo, bacon y lechuga El tamaño de esto pueden comer dos familias durante tres semanas y media Y aún así les sobraría Estas son las patatas de luz Que por cierto Están tremendas Cuestan como 20 céntimos más Merece la pena porque están tremendísimas Tienen un toque así picante al final Mirad Esto es medio bocata Está tremendo Llevo como la mitad de la mitad Y ya estoy lleno Pueden comer cuatro personas Está tremendo Pero mira La conclusión a la que yo he llegado Es que sí merece la pena pagar un euro y medio más Si sois dos personas O más Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este vlog He acabado el bocata No Me he comido Como De la mitad Así que flipa Ya no estoy más la lata Con más carretera Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!